Hola, estamos en el esquí, este es nada, voy a entrevistar un compañero de proyectos ¿Qué te gustó de qué chiste? ¿Qué te gustó de qué chiste? ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿Qué subieron los cubos para la gente? Te he escuchado muchas gracias, reportando las noticias y en el... En Camaro 10